Muy buenos días para todos y bienvenidos al seminario web de GeoPeer, Soluciones de Mejoramiento de Suelo GeoPeer para Soporte de Estructuras de Transporte. Mi nombre es Juan Gómez, soy ingeniero geotécnico para GeoPeer Foundation Company y seré el moderador del seminario web del día de hoy. Quería recordarles a todos que el audio será emitido a través de su computador. También quería informarles que si tienen alguna pregunta, la pueden ingresar en la caja de preguntas y al final del seminario web tendremos unos minutos para responderlas. El resto de preguntas serán enviadas por correo electrónico a todos los asistentes después del seminario. El día de hoy tenemos como presentador invitado al señor Juan Pablo Rodríguez. El ingeniero Juan Pablo se desempeña actualmente como director para Latinoamérica en GeoPeer Foundation Company. Posee grado de ingeniería civil de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y maestría en ingeniería geotécnica de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Juan Pablo revisa proyectos para aplicación de los sistemas GeoPeer para ofrecer una solución técnicamente eficiente y costo efectiva. Tiene más de 24 años de experiencia en consultoría en ingeniería geotécnica, así como en el campo de los ensayos de suelos y materiales de construcción. Con ustedes, el señor Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias, Juan. Saludos a todos y gracias por reunirse en este webinar a la distancia en el que estaremos hablando de soluciones de mejoramiento de suelos GeoPeer para soporte de estructuras de transporte y terraplenes y muros mecánicamente estabilizados. De manera de introducción, vamos a estar tocando esta tarde las consideraciones de diseño para el mejoramiento de suelos de cimentación de estas estructuras de transporte, las alternativas tradicionales que existen para cimentaciones y las ventajas de los sistemas de pilas de agregado compactado GeoPeer para refuerzo y mejoramiento de suelos de este tipo de estructuras de transporte. También veremos rápidamente la metodología de diseño que utiliza GeoPeer para la estabilización de taludes y terraplenes de estas aplicaciones de transporte y aplicaciones y ejemplos de proyectos que se han realizado en este tipo de aplicaciones nuevamente. En cuanto a consideraciones de diseños, hay que tener en cuenta la geometría del talud o del muro que se esté tratando, las presiones de diseño que ejerce, ya sea por la altura del terraplén o la altura del muro mecánicamente estabilizados, el tamaño de esta cimentación tiene una influencia en la profundidad de la que se transmiten o se sienten esas presiones de diseño y las condiciones también de nivel freático alto influyen en estas condiciones de estabilidad, tanto así como las cargas sísmicas, construcciones adyacentes que existen y también la duración de la construcción de esta estructura. Como criterios de diseño, tenemos que considerar cuál es el factor de seguridad adecuado para la estabilidad global. También hay consideraciones o criterios que obedecen asentamientos totales y diferenciales, la capacidad portante requerida y el momento de vuelco que pueden ejercer estas estructuras y saber la resistencia a deslizamiento. Como criterios de diseño en estructuras de transporte, es interesante que pueden consultar la metodología de diseño que vamos a estar generalmente cubriendo en esta próxima hora en unos boletines técnicos publicados por Geopure Foundation Company, específicamente los boletines número 5 y 6, los cuales están disponibles en la página de geopure.com y también luego del seminario, con las preguntas y respuestas que ustedes realicen, si alguna, se va a enviar copias de estos boletines técnicos en PDF. La metodología de diseño de Geopure Foundation Company ha sido evaluada y aprobada por la entidad HITECH, que las siglas obedecen a la frase o el nombre de Highway Innovative Technology Evaluation Committee, y esta publicación del 2007, que se titula Evaluation of Geopure Brand Aggregate Peers by Geopure Foundation Company, reporte final, habla de tres necesidades de diseño primaria, que son cómo estimamos o cómo calculamos la capacidad portante que se logra con el mejoramiento y refuerzo de suelos Geopure, de la estabilidad global, cómo se calcula, cómo se estima, y el asentamiento total y diferencial, cómo también se calcula y se hacen los estimados apropiados. Esta publicación es muy interesante, la pueden conseguir por el internet, está de manera impresa, y ahí contiene muchas investigaciones y proyectos en los que se evalúa esta metodología, constatándola con un proyecto o varios proyectos de la vida real. Como proceden los criterios de diseño, que son establecidos ya sea por los departamentos de transporte locales, ya sea del Estado en el país que se esté trabajando, o Ministerio de Obras Públicas, como se llama en algunos países de Latinoamérica, ellos envían las especificaciones o provisiones especiales de diseño, con los factores de seguridad requeridos, ya sea en condiciones estáticas o sísmicas, y las tolerancias de diseño, que mayormente obedecen a criterios de factores de seguridad y asentamientos totales y diferenciales requeridos. En cuanto a estabilidad de taludes para terraplenes y taludes existentes también, tenemos fuerzas actuantes que pueden obedecer a varios factores, ya sean de sobrecargas de tráfico, las cargas de estructuras adyacentes, esas serían cargas externas, también como las fuerzas de las aguas interseciales en los poros y las cargas de los suelos, pues más bien en la falla crítica. En cuanto a fuerzas resistentes, se tiene que se calcula la resistencia al corte del suelo actuando sobre esas superficies críticas, y no vamos a entrar esta tarde en los detalles de cálculo de los métodos de tajadas o de slices, como se le dice en inglés, ni en los detalles finos de cómo se hace una evaluación de estabilidad global, ya sea por equilibrio límite y otros métodos, pero más bien vamos a concentrarnos en los aspectos prácticos de cómo se evalúa el mejoramiento de suelo para incrementar la estabilidad global en muros y terraplenes. Por ejemplo, puede que el cálculo para una condición de un suelo sin mejora, siendo este arcilla limosa, pongamos que es posiblemente de mediana rigidez, con una altura definida de muro, si se hace un análisis de equilibrio límite y se consigue que el factor de seguridad en condición estática está como en 1.12, es posible que eso esté por debajo de un factor de seguridad requerido en diseño para condición estática, que podría ser 1.3 o 1.5, dependiendo de los requisitos de diseño. Y entonces se necesitaría posiblemente evaluar una solución para incrementar ese factor de seguridad de la estabilidad global. Y alternativas tradicionales de cómo mejorar ese suelo de cimentación podrían obedecer, en el caso de que no se tenga un buen factor de seguridad, a que tengamos que hacer quizás una excavación y reemplazo en el suelo de cimentación. Ahora, en muchos proyectos esto puede requerir apuntalaje temporal o más bien retenciones de excavaciones verticales o con algún tipo de talud. Una posible necesidad de deprimir la napa freática, si es que la excavación y reemplazo va a hacerse por debajo del nivel freático. Y también los factores de clima que afectan mucho los proyectos en Latinoamérica, para que tengan una idea de cuán frecuente llueve en nuestros países de Latinoamérica. Nuestros amigos de Costa Rica experimentan como nueve meses al año de días de lluvia. Ellos están acostumbrados a trabajar con estos efectos adversos de mucha lluvia. Y muchas veces, pues, los requisitos de compactación, que en muchos casos tienen limitaciones de contenido de humedad estricto, no se cumplen cuando se tienen efectos de clima de mucha lluvia. De ahí es que el sistema de pilas de agregado compactado de Yopir, y que se conoce muchas veces como soluciones intermedias, ya que son un intermedio entre fundaciones superficiales y fundaciones o cimentaciones profundas, esta solución de cimentaciones intermedias o refuerzo y mejoramiento de suelo de Yopir, busca reforzar el suelo que necesita mejoramiento, y no necesita llegar a un estrato rocoso, como en el caso de las cimentaciones, o tener que empotrarse en el suelo bueno para ganar resistencia, sino que más bien está reforzando y mejorando el suelo que necesita el mejoramiento. Las ventajas de estos sistemas de mejoramiento y refuerzo de suelo de Yopir es que no requieren estabilización temporal, ya que pueden hacerse en una perforación limitada, que se mantenga estable para colocar el agregado, para compactarlo, o se puede hacer en el caso de suelos que sean susceptibles a colapso cuando se hace una perforación, por un método de desplazamiento, como explicaremos brevemente más adelante. Las ventajas también incluyen que se provee una capa reforzada, uniforme bajo estos terraplenes, se reducen los asentamientos totales y diferenciales, se aumenta la velocidad del asentamiento, que vamos a estar explicando brevemente cómo se logra eso más adelante, y se provee una alta capacidad portante, tanto como velocidad de construcción. En cuanto a la velocidad de construcción, si vemos el caso de Costa Rica, en el que llueve mucho anualmente, ellos han visto que se pueden hacer estas pilas de agregado compactado, incluso cuando está lloviendo, y eso le gana tiempo a los contratistas en el proceso de construcción, y no presenta adversidad para este mejoramiento de suelo, o este sistema de mejoramiento de suelo, el que esté lloviendo. Esto es un gráfico que presenta los distintos tipos de sistemas de pilas de agregado compactado de U-Peer. Si ven estos colores del perfil de suelo, obedecen a que colocamos en color morado, o púrpura, o violeta, dependiendo en qué país me estén escuchando, los suelos que son arcillosos. El color azul obedece a los suelos que clasificamos como limos, y los colores verdes son los suelos de tipo turbo u orgánicos. Ya cuando tenemos tipos de suelos que coloreamos de color amarillo, son los suelos arenosos que posiblemente son propensos al colapso cuando se perfora. Estos que estamos viendo aquí son propios de pilas de agregado compactado, en los que se pueden hacer los sistemas GeoPeer GP3, los sistemas ArmorPack, Grouted ArmorPack, Impact, incluso con lechada, o Grouted Impact, y ArmorPack, que utiliza una carcasa de plástico de alta densidad, y pilas de geoconc... de columnas de geoconcreto, GCC por sus siglas en inglés de Geoconcrete Columns. Hoy nos vamos a estar enfocando más bien en las pilas de agregado compactado del tipo GP3 e Impact, tanto como el X1, que no está en este diagrama, pero van a ver más adelante una descripción breve de estos tres sistemas, que son los más comunes allá afuera. El sistema GP3, el sistema Impact, que es un sistema de desplazamiento para suelos granulares propensos a colapso luego de una perforación, y el sistema X1, que es un híbrido entre estos dos sistemas. Para el sistema GeoPeer GP3, el procedimiento procede de hacer una perforación previa en el suelo arcilloso o limoso que se mantenga estable a la perforación. La colocación de grava limpia en el fondo, normalmente de una grava de gran tamaño, ya puede ser de una pulgada o mayor, o hasta dos o tres pulgadas de diámetro. Una compactación de ese bulbo de fondo inicial, para estabilizar el fondo si es que es muy blando, y la compactación en capas sucesivas de 30 a 60 centímetros de espesor. El proceso es repetitivo hasta la superficie, o hasta el nivel de fondo de cimentación propuesto, de manera que tengamos el suelo mejorado y reforzado con pilas de agregado compactado GeoPeer. Este sistema GP3 es bastante compacto en cuanto a mano de obra y equipos requeridos. Comprende una perforadora para hacer la perforación previa, el mini cargador para colocar la grava o el agregado a utilizar para conformar la pila de agregado compactado, y el martillo compactador GeoPeer, montado también sobre una excavadora. O sea que comprende este sistema, tres equipos y unas cuatro personas, un operador por cada equipo, y otra cuarta persona para hacer el control de calidad de las instalaciones. Es una instalación rápida que puede lograr entre 30 a 80 elementos por día, y es un proceso seguro, limpio y bastante seco. Aquí vamos a ver una animación de lo que comprende el proceso de instalación del sistema GP3. Se hace la perforación previa, se coloca el agregado en el fondo, y se compacta en capas sucesivas con el compactador entrando y sacando el aparato de la perforación. El proceso continúa hasta la superficie o hasta el fondo de cimentación. Interesante es que en ocasiones se ha excavado lateralmente más bien para ver cómo queda conformada la pila de agregado compactado, y pueden ver que en esta figura o esta foto, pareciera que este agregado de base de carretera tiene algún tipo de cementante por cómo se mantiene luego de la excavación lateralmente, pero más bien esto lo que quería mostrarse era cómo quedaba de densamente compactado este agregado de base de carretera. No tiene ningún cementante, más bien es que los finos contenidos en esta base de carretera y compactados con una alta densidad, pues hace parecer que tuviera alguna cohesión aparente. Sin embargo, es un agregado de base de carretera con cohesión nula, o sea, ninguna cohesión. Y se forman en el proceso unos bulbos de compactación que crean alta fricción con el suelo lateral que está reforzando. Ahora, en cuanto al sistema a impact, que es el sistema de pilas de agregado compactado por medio de desplazamiento, este equipo, dependiendo del equipo que se utilice, puede llegar entre 15 a 18 metros de profundidad en las pilas de agregado compactado, dependiendo de cuán grande sea el equipo. Es un proceso seco que no necesita utilizar agua a chorros como otros sistemas de columnas de gravas convencionales. Y es bastante rápida su instalación. Básicamente, se le coloca el grava por esta tolva con un telecargador. Esa grava va a entrar por ese mandril tubular, se va a hincar ese mandril hasta la profundidad de diseño y luego, con un procedimiento de subir y bajar, se conforma la pila de agregado compactado como vamos a estar viendo en esta animación. Lo interesante es que descarga la grava en el fondo de ese mandril tubular ya que tiene unas cadenas de compactación en un sistema patentado en la punta de ese aparato que permite el flujo libre de el agregado a través del mandril y cuando sube, pues esas cadenas se descuelgan por medio de la gravedad permitiendo el paso del agregado y cuando baja ese mandril tubular nuevamente, entonces esas cadenas hacen un tranque que permiten que verticalmente compacte ese agregado dentro de la perforación por la que se abrió paso ese mandril tubular. Ahora, este otro sistema X1 es uno de los más novedosos que desarrolló Yopio Foundation Company y es aplicable para los mismos suelos que el sistema GP3 que se hace una perforación previa y se coloca esta herramienta y la ventaja teniendo esta herramienta es que tiene un pie compactador similar al del Impact en el que comprende unas cadenas internas para compactar el agregado verticalmente pero entonces por tener un mandril abierto permite el paso de la grava a través de esa cadena sin necesidad de llevar con un telecargador a una altura considerable ese agregado por medio de una tolva sino que pueden utilizar un mini cargador y de verter la grava desde la superficie como verán en una animación más adelante. Se hace una instalación rápida pues porque se coloca el agregado más rápidamente y no necesita sacar el pie compactador de la perforación como en el caso del sistema GP3 incluso en suelos de perfil tipo mixto que tengan algunos metros de material granular este sistema también podría utilizarse como sistema de desplazamiento al tener estos suelos granulares de unos pocos metros de espesor por lo que es bien versátil y bien rápida la instalación vamos a ver una animación de cómo procede la instalación con el sistema X1 de pilas de agregado compactado igual se coloca agregado en el fondo de la perforación se compacta con el aparato y desde la superficie se puede colocar ese agregado que pasa a través de la cámara de compactación abierta a través de las cadenas cuando sube la cámara de compactación y al bajar compacta este agregado y si lo quieren ver en vivo y a todo color tenemos un video pero más bien cercano a la superficie para que vean cómo procede el sistema X1 con estas instalaciones y si lo quieren ver Interesante, ¿no? Este procedimiento de conformar estas pilas de agregado compactado resulta en un agregado densamente compactado. Y me gusta hacer la analogía de realizar un ensayo de compactación próctor de laboratorio. Recuerden que si tenemos un próctor de laboratorio y aplicamos una compactación vertical dentro de un envase que puede ser representando la perforación en el suelo, entonces vamos a tener que como ese agregado no tiene para dónde ir lateralmente, pues la compactación es muy efectiva. Y entonces resultan en ángulos de fricción interna. De estos agregados, muy alto, entre 49 y 52 grados, se ha medido en ensayos de corte directo a escala real en el tope del elemento Jopier. Y también en pruebas triaxiales de laboratorio de gran tamaño con distintos tipos de agregados variando desde arenas limosas, arenas limpias y gravas de granulometría abierta o bien graduadas. Ha sido consistentemente el ángulo de fricción entre 48 grados a 52 grados, lo cual habla directamente de la capacidad o la resistencia friccionante de la pila de agregados compactados. También cuando se compacta verticalmente la pila de agregados compactados, esto ejerce una presión lateral a lo largo del fuste, lo cual incrementa la resistencia friccional al corte. También incluso del suelo matriz que está reforzando. Si pensamos que el suelo matriz que estamos reforzando posiblemente sea uno del tipo arcilloso, también esta pila de agregado compactado, al tener agregado que permite un mayor flujo de agua a través de sí mismo, puede proveer consolidación o drenaje radial a estos suelos finos saturados, lo cual hace que estos suelos finos se preconsoliden y tengan una resistencia al corte mayor de lo que tenían inicialmente. Y de eso directamente vamos a estar hablando también dentro de unos minutos, en unas láminas más adelante de la presentación. En cuanto a estabilidad de taludes y terraplenes, podemos incrementar la estabilidad global para controlar movimientos o fallas en el talud. Y eso pues para los ingenieros geotécnicos que están en la presentación, es uno de los análisis que se realizan con programas de equilibrio límite en el que se va a modelar la resistencia al corte de los suelos de cimentación, así como el terraplén que se conforme y entonces el programa se evalúa o evalúa distintas superficies de fallas y busca un círculo con una superficie digamos crítica donde se tenga el factor de seguridad menor y da un factor de seguridad mínimo. En este caso calculó el programa casi un factor de seguridad cercano a 0,98, lo cual es menor a 1 y esto pues puede significar que el terraplén a esta altura ejerciendo esas presiones va a tener una potencial superficie de fallas y lo cual es crítico. Y antes de ocuparnos incluso en hacer estimados de asentamiento debemos estar seguros de que un terraplén propuesto en un suelo de cimentación pobre o arcilla blanda tenga un buen factor de seguridad contra la falla de corte para que no tengamos este tipo de problemas antes de nosotros preocuparnos en hacer un estimado de asentamiento. O sea que es bien importante tener solventado o resuelto la estabilidad global antes de planificar el construir una vía en suelos blandos. Para estos medios pues Geo Peer Foundation Company la norma es que se hace un concepto de una zona reforzada que tenga unos parámetros de resistencia al corte compuestos y se logra un factor de seguridad que cumpla con los requisitos de diseño. En este caso se alcanzó en este concepto 1.5 de factor de seguridad lo cual pues era la tarjeta o el factor de seguridad mínimo a buscar. ¿Cómo es que se incrementa la resistencia al corte compuesta? Si tenemos que la resistencia al corte es dada por la cohesión y el ángulo de fricción interna y el esfuerzo vertical efectivo entonces podemos hacer una cohesión o una resistencia al corte más bien compuesta que se componga de una cohesión compuesta y un ángulo de fricción compuesto. En cuanto al ángulo de fricción recuerden que tenemos típicamente para los elementos de pilas de agregado compactado Geo Peer entre 48 y 50 grados de valor de ángulo de fricción interna lo cual va a afectar positivamente el componente friccionante de la ecuación general de Morcoulomb para la resistencia al corte de un suelo. Y el concepto es modelar esta zona reforzada con pilas de agregado compactado en función de la razón de área de reemplazo. Entonces la cohesión compuesta dado que la pila de agregado compactado se construye con suelos granulares o más bien agregados arenosos o gravosos no tiene ninguna cohesión por lo que el valor de la cohesión del Geo Peer es cero y entonces lo que hace la cohesión compuesta es reducirse. Sin embargo, por el efecto del ángulo de fricción interna mayor o alto de la pila de agregado compactado, el ángulo de fricción compuesto va a aumentar en función también de la razón de área de reemplazo que se utilice. Ahora, para los que no han estado en nuestros webinars de Geo Peer previamente o que no conocen cómo se maneja el concepto de Geo Peer, la razón de área de reemplazo es más bien para modelar lo que son elementos verticales discretos circulares de pilas de agregado compactado en planta por una zona más bien representada por razón de área de reemplazo, que no es otra cosa que el total del área seccional de las pilas de agregado compactado en un área bajo la huella de la cimentación que esté reforzando. Es más bien evitar el error común que muchos pueden cometer de pensar que esto es un dibujo en dos dimensiones y quizás modelan a lo largo una trinchera de agregado compactado, lo cual no es el caso. Hay que pensar que esto está espaciado a una distancia centro a centro y está puesto, digamos, como se vería una ficha en el juego de dominó y por lo tanto la razón de área de reemplazo se utiliza de esa forma. Eso es un dato muy importante al momento de evaluar cuáles serían los componentes de la resistencia al corte compuesto. Como ejemplo, si la razón de área de reemplazo fuera de 20% o 0.20, entonces tenemos que la cohesión del suelo matriz, en este caso si fuera un suelo arcilloso con 24 kilopascales de resistencia al corte no drenado o cohesión, c sub m, y un ángulo phi sub m de 0 grados y tenemos un ángulo phi del elemento de 50 grados, por poner un ejemplo, entonces la cohesión compuesta va a disminuir en factor de 20% de este valor, o sea, tomamos el 80% o 0.8 por 24 kilopascales y la cohesión compuesta se reduce, pero el ángulo de fricción interna compuesto, si asumimos el mismo ángulo de fricción del suelo matriz de 0 grados, entonces el ángulo de fricción interna compuesto en función del ángulo phi del geopire de 50 grados vendría siendo 13.4 grados de ángulo de fricción interna compuesto. Y esto fue usando el caso conservador de que asumiéramos que el suelo arcilloso se mantiene con un ángulo phi de 0 grados, pero también podríamos argumentar que al colocar en esta zona pilas de agregado compactado cercanos con grava y que hacen que el suelo matriz acelere su proceso de consolidación, podríamos entonces considerar que este suelo arcilloso dentro de la zona reforzada se comporta de manera quizás drenada, o que tiene una resistencia al corte en función de este esfuerzo de nuevo que tiene por encima y con un nuevo valor mayor, ya sea de la cohesión o ya sea un ángulo phi razonable en condición drenada. Ahora, si han oído de lo que es la concentración de esfuerzos en los elementos más rígidos de pilas de agregado compactado geopire, también quizás están familiarizados con el concepto de que si reforzamos bajo una huella de una cimentación rígida, los esfuerzos se concentran en los resortes de mayor rigidez, que son las pilas de agregado compactado geopire, y al suelo matriz va una concentración de esfuerzos menor que la que iría a los resortes rígidos de geopire. Por lo tanto, este concepto para cimentaciones rígidas se reconoce que la atracción de esfuerzos a los resortes rígidos es mucho mayor y posiblemente está entre 10 a 40 veces más rígidas las pilas de agregado compactado geopire, y por ende la concentración de esfuerzos sobre ellas. Pero, en el caso del soporte de estructuras flexibles como lo son los terraplenes, conformados con suelo compactado, entonces no se tiene esa concentración de esfuerzos tan altos, porque vamos a tener más bien una estructura flexible apoyada sobre estos elementos relativamente más rígidos que el suelo matriz que reforzan, que son las pilas de agregado compactado. Por lo que si consideramos concentración de esfuerzos para estabilidad global de estructuras flexibles, ese factor de concentración de esfuerzos GR sub S puede ser del rango de 1, que sería no considerar concentración de esfuerzos, y hacer un ponderado de resistencia al corte más conservador, o hasta un valor máximo, digamos, de 5 de concentración de esfuerzos R sub S. ¿Y cuál efecto tendría que considerar esa concentración de esfuerzos en las pilas de agregado compactado de una rigidez relativa mayor? Usando esta expresión que obedece a considerar la razón diaria de reemplazo y la concentración de esfuerzos R sub S. Entonces podríamos tener que, sin concentración de esfuerzo, teniendo un R S de 1, entonces, como vimos en el ejemplo anterior, la ecuación compuesta se reduce a 19 y el ángulo de, o más bien, o con concentración de esfuerzo, digamos, de un valor de 3, entonces, esa ecuación compuesta podría reducirse aún más a un valor de 14 kilopascales, pero el utilizar concentración de esfuerzos con pilas de agregado compactado llevaría a tener un valor de concentración de 1, de 13.4, como vimos en el ejemplo anterior, para el ángulo de fricción interna, a incrementarlo con solamente un factor de concentración de esfuerzos de 3, a un valor de 27 grados de ángulo de fricción interna compuesto, lo cual aumentaría considerablemente la resistencia al corte de esa zona reforzada. Y entonces, estos valores de resistencia al corte compuesta se colocarían en esa zona reforzada, que es modelando esa zona reforzada con pilas de agregado compactado Yopir, para incrementar ese factor de seguridad contra la estabilidad global. Las ventajas de utilizar los sistemas Yopir para estabilización de taludes es ese ángulo alto de fricción interna, el incremento en la resistencia al corte compuesta, y por ende se incrementa el factor de seguridad contra la estabilidad global y la estabilidad del talud en sí mismo. Ahora bien, queremos presentarle unos ejemplos de unos proyectos construidos en Estados Unidos, especialmente en Luisiana. Este proyecto más bien representó una falla de un talud existente en una carretera. La colocación de un relleno en ese talud cerca de un terraplén de aproximación de un puente indujo una falla al corte. Y vemos que se generaron grietas longitudinales en el pavimento, ya eran frisuras, y todo esto es las condiciones antes de hacer un mejoramiento para estabilizar ese talud. Se hicieron sondeos, incluso se instalaron inclinómetros. Este es el perfil de suelo que comprendía un relleno y la autopista US71 estaba acá arriba. Este es el perfil o la superficie del talud. Y este material de este color, digamos, achurado, o un color café, más bien representa el relleno. Tenemos el nivel freático más o menos como a una evaluación de 7 metros y luego un suelo arcilloso natural. Se colocaron inclinómetros cerca de donde se hicieron estos sondeos y se determinó a qué profundidad estaba la inestabilidad, a unos 3 metros o unos 10 pies en el inclinómetro número 2 y a unos 20 pies de profundidad en la pendiente arriba, en el inclinómetro pendiente arriba. Eso pues ya les daba idea de por dónde pasaba esa superficie de falla con respecto a estos inclinómetros. Y lo que se hace en este caso es que se hace un análisis de equilibrio límite o un retroanálisis, más bien asumiendo que se tiene un factor de seguridad de 1, que es lo que indicaría una falla incipiente, para entonces determinar o estimar los parámetros de resistencia al corte que se modelarían, que llevaron a esa falla de inestabilidad del talud. Y esos parámetros de resistencia al corte del suelo sin refuerzo se utilizan para hacer el compuesto de resistencia al corte con las pilas de agregado compactado y de esa forma se puede modelar esa zona reforzada, ya sea en función de cada estrato de suelo en el perfil. En este caso se buscó un factor de seguridad mayor o igual a 1.3, lográndose aproximadamente 1.57 de factor de seguridad en el concepto de esta solución. Ahora bien, lo que se propuso fue reforzar toda esta zona mejorada con pilas de agregado compactado de UPEAR, RAP, por sus siglas en inglés de RAM Aggregate Pears, y este es el pie del talud. Si vemos una vista seccional, esta es la superficie crítica de falla por donde ocurrió la falla de ese terraplén o ese talud, y esta es la zona que se está reforzando con UPEAR buscando cortar esa superficie de falla e incrementar el factor de seguridad contra la falla. Aquí vemos las brigadas ya haciendo las instalaciones de las pilas de agregado compactado y pueden notar incluso el tamaño de este agregado de tipo de gaviones que se colocan en el fondo de las pilas de agregado compactado cuando se tienen condiciones de suelo blandas en el fondo para lograr una estabilidad mejor en ese primer bulbo de fondo de pilas de agregado compactado de UPEAR, seguido de agregado tipo base de carretera, el cual va por encima de la napa freática para compactación efectiva. Es interesante que este tipo de agregado de mayor tamaño se utiliza mayormente cuando se tienen suelos muy blandos en el fondo de los elementos UPEAR o también cuando se tienen incluso condiciones de napa freática presentes para el sistema UPEAR GP3 específico. Aquí vemos un acercamiento de cómo se hacía la perforación previa con la perforadora y la otra excavadora con el martillo compactador compactando en capas sucesivas los elementos UPEAR. Luego que se hizo las instalaciones se le dieron los inclinómetros que se habían instalado para ver si post mejoramiento se tenía un buen desempeño. y ese análisis o esas lecturas más bien se siguieron a lo largo de varios meses viéndose una buena respuesta de estabilidad. En total se instalaron unos 340 elementos UPEAR hasta 6 metros de profundidad y los inclinómetros reflejaron que no hubo movimientos considerables a largo plazo. En cuanto al soporte de los muros mecánicamente estabilizados se busca para aumentar la capacidad portante y la estabilidad global también así como reducir el asentamiento total y diferencial. En concepto cuando se tienen muros se tienen presiones mayores en el pie o en la cara de ese talud y menores a medida que se va acercando al talón de esa cimentación del muro. El concepto sería colocar pilas de agregado compactado donde mayores presiones hay y donde se quiere controlar el asentamiento total y diferencial que es justo en la fachada o la cara de los muros y también incluso en la zona de los muros mecánicamente estabilizados justo donde está esas geomallas de refuerzo. También podrían mejorarse toda la huella del terraplén o el relleno tras dos detrás del muro si es que consiste de una construcción nueva con ese relleno tras dos igualmente. En la mayoría de los casos pues la construcción del muro representa esta parte que se está reforzando con geomallas o incluso también lo que está rellenándose tras dos detrás de un muro colado en sitio. El concepto por el cual se estima la capacidad por tanto aumentada es utilizar una capacidad importante según la metodología de Tersaghi corregido por un umbral el umbral superior pero es un umbral bajo más bien de la capacidad importante según la teoría de Tersaghi y la referencia se encuentra en Barth de la Ibacus del 83 o el autor Hall y otros autores del 2001. En cuanto al asentamiento de cómo se calcula en la zona reforzada obedece a la ley de Hooke como si fuera asentamiento inmediato en función de un módulo elástico compuesto también que obedece a la razón de área de reemplazo y la presión ejercida Q minúscula por un factor de influencia de la presión y el expresor de la zona reforzada. En cuanto al módulo de compuesto promedio ponderado se utiliza la razón de área de reemplazo para afectar el módulo elástico del elemento Jopier y se utiliza uno menos la razón de área de reemplazo multiplicado por el módulo elástico del suelo matriz que se refuerza. En concepto o más bien el efecto es que a mayor razón de área de reemplazo pues mayor sería el módulo elástico compuesto. Eso necesitaríamos tener elementos de pilas de agregado compactado más cercanos entre sí para aumentar ese módulo elástico compuesto e inversamente si se hacen elementos de pilas de agregado compactado más alejados entre sí la razón de área de reemplazo se reduce y se reduce el módulo elástico compuesto. En cuanto la tasa de asentamiento la razón de asentamiento se puede incrementar debido a que los esfuerzos de las estructuras sobre las pilas de agregado compactado hacen una concentración de esfuerzos en las pilas de agregado compactado y la cercanía de las mismas también provee un drenaje radial acelerado que pre-consolida y drena los suelos finos saturados que refuercen. Y es interesante porque ese drenaje radial hace que ese asentamiento ocurra no en meses ni en años sino en unas pocas semanas a partir de que se va colocando el terraplén sobre las pilas de agregado compactado yupir o el suelo reforzado con pilas de agregado compactado yupir y esto obedece a la teoría de Tersaghi y si vemos un estimado de cómo se calcula el tiempo de consolidación primaria podemos usar esta expresión de Tersaghi que tiene un factor T mayúscula de factor tiempo se usa el coeficiente de consolidación vertical y se usa la distancia o drenaje vertical elevado al cuadrado y como ejemplo si tenemos este perfil de suelo de altura o espesor de 6 metros siendo la arcilla saturada con golpes de penetración estándar bajo digamos dos golpes y con estas propiedades de coeficiente de consolidación vertical de 260 centímetros cuadrados por día para que se logre el 90% de la consolidación primaria podemos estimar el tiempo usando todos estos parámetros usando factor T90 de 0.848 y en resumen se tomaría unos 3.2 años para que se consolide el 90% de consolidación esa arcilla si utilizamos la teoría de drenes verticales de arena y la extendemos a estas pilas de agregado compactado de alta permeabilidad relativamente hablando con respecto a la permeabilidad del suelo fino entonces se tiene que en función del distanciamiento entre las pilas de agregado compactado centro a centro y también el diámetro de cada pila de agregado compactado se toman esos factores N que habla de ese diámetro o la distancia efectiva centro a centro sobre el diámetro del elemento vertical y entonces se usa ese nomograma para calcular cuánto sería la aceleración para lograr el 90% de consolidación primaria como tenemos un drenaje radial ahora y no vertical pues ese coeficiente de consolidación horizontal se estima conservadoramente que es tres veces el coeficiente de consolidación vertical y eso acelera el drenaje radial y usando este nomograma para 90% de consolidación y un factor N en función de la distancia horizontal centro a centro entre pilas dividido por el diámetro de la pila entonces tenemos ese factor es 3.7 y utilizamos las curvas que están entre los valores N de 3 y 5 el 90% de la consolidación el factor tiempo a usar en este diagrama es de 0.2 y resulta que esa consolidación del 90% se consigue en tres semanas solamente 21 días versus tres años sin ningún mejoramiento de suelo interesante porque eso da pie a que si se logra una aceleración en el tiempo de consolidación del suelo reforzado más detalles de todas estas metodologías se encuentran en el boletín técnico número 6 de Jopur Foundation Company y habla de control de asentamiento de drenaje radial y del tiempo de asentamiento y cómo se calcula vamos a ir rápido con otras fotos de otros proyectos que se han hecho bastante retantes como son unos muros en inglés se dirían back to back que tenían arriba unas tres vías férreas para que pasaran trenes interesantes porque había que hacer un control de asentamiento total y diferencial muy fino y acelerar la tasa de asentamiento para poder poner en uso rápidamente esa vía férrea y también incrementar la capacidad de carga hay otras alternativas como son la sobreescalación y reemplazo pilotes de cimentación sobre una plataforma de transferencia de carga o columnas de grava convencionales sin embargo se decidió por utilizar las pilas de agregado compactado que a pesar de que sí somos un sistema patentado pero tiene un buen desempeño es rápido y económico y por la alta rigidez de las pilas de agregado compactado se proveía la capacidad portante necesaria para este terrapleno estos muros back to back de 8 metros y medio de altura en total se construyó el sistema Geopier GP3 con unos 6300 elementos instalados con espaciamientos entre 2.4 y 3 metros centro a centro y lo interesante es que las vías férreas algunas siguieron activas en su cercanía durante la construcción de estas pilas de agregado compactado y el asentamiento total el que se buscaba era tener 5 centímetros o menos y fue medido para ver si el desempeño del mejoramiento había sido efectivo y por espacio de aproximadamente un año durante la conformación del terraplén estaban midiendo asentamiento y al final de construir ese relleno pues se vio que estaba por debajo de las 2 pulgadas que era el criterio de asentamiento se logró hasta un máximo de 1.5 pulgadas lo cual estaba dentro de lo permisible de las 2 pulgadas de asentamiento total y vemos una foto de la vía que estaba al lado justo al lado de donde se construyó este muro back to back la cual seguía en uso durante la instalación de las pilas de agregado compactado y con la conformación de ese de ese muro back to back y esta es la foto de el resultado final y los trenes el tren más bien transitando sobre esa vía otros proyectos similares han sido como este muro mecánicamente estabilizado en Texas de Estados Unidos de 9.5 metros de altura otros proyectos también como en Luisiana otro muro de 11 metros de altura en arcillas suaves a rígidas y vemos que la separación centro a centro de los elementos se hace más cercana cuando se tienen condiciones de suelo más suaves y así pues tenemos muchos proyectos alrededor del mundo para soporte de pernaplenes y muros pero le pedimos a los asistentes pues que contacten a su licenciatario local de Jopir o visite nuestra página geopir.com o incluso nos puede enviar un email a info arroba geopir.com y con gusto podemos evaluar el proyecto que usted tenga en mano queremos ahora tomar unos minutos le voy a pedir a Juan que si tenemos preguntas de los asistentes que podamos tener quizás tiempo como para unas tres preguntas pues que adelante con alguna de ellas Juan Gómez perfecto muchísimas gracias Juan Pablo gracias Gracias por ver el video